buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que nos estén viendo somos radio variedades en nuestro canal de youtube queremos decirle que se suscriban si por si acaso no nos conocen somos radio de suscríbase a nuestro canal de le me gusta este vídeo y por supuesto compártalo con todos sus amigos con todos sus parientes para que más gente conozca del salvador somos salvadoreños y saben dónde estamos intro y les decimos ok estamos en su chitoto distrito su chitoto en qué parte de cuscatlán en qué parte de cuscatlán está su chitoto cuscatlán sur cuscatlán norte o no está dividido así cuscatlán con catlán que el centro cuscatlán centro fíjense que nos hemos topado que acá en cuscatlán no se han acostumbrado todavía a los municipios nosotros tenemos en usulután usulután norte usulután este y usulután sur usulután oeste entonces cuando cuando me dicen cuáles son los municipios o los distritos de usulután este yo inmediatamente le digo los 10 distritos esto no era parte del trato pero acá en cuscatlán no sabemos en qué parte de cuscatlán estamos sólo sé que estamos en cuscatlán específicamente distrito su chitoto la que muy por mucho tiempo fue capital de nuestro país y luego fue trasladada pues la ciudad vieja bueno vamos a visitar todo esto actualmente estamos en cascada a los tercios cascada a los tercios vamos a pagar pero yo tengo ahorita una emergencia y me están llamando me están llamando una emergencia una emergencia radial amigos en este instante vamos a platicar con mi amiga que se llama como la mucha diga lupita cuatro años tiene de trabajar aquí en la cascada yo tengo como tres meses como tres meses es que cuando vinimos la primera vez no no está usted entonces recién ha comenzado a trabajar y qué es lo que hace usted amiga yo sólo recibo a los turistas parqueo los carros y les cobre nos aquí vamos a pagar todos ahí mire marvin de día siguió la entrada para turistas a la cascada es de nacionales porque es casi la mayoría de gente le ponen que a los extranjeros le cobran dos verdad o el doble aquí no 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 el mismo cobro general mire qué bueno y le pregunté antes de grabarle si se sabe la leyenda y usted me dice que machetea de las aves vamos a ir a buscar entonces alguien porque me dijo usted no me lo hace por medio pero ha oído más o menos en este lugar por si tienes algún momento así desesperante mira alquiler de baños puedes pagar 50 centavos pero si vienes con una emergencia claro tienes que pagar porque pero creo que si hay uno que no no está con llave fíjense que en la época cuando este lugar aquí lo habitaban los indígenas antes mucho antes de la colonia y después cuando ya vienen los colonizadores españoles que pues un señor hacendado un señor de mucha plata que puede ser español él fue papá de una linda simpática jovencita hermosa la joven hermosa así casi como como mi esposa de hermosa como cuando yo conocía marvin ahora mi esposa hermosa entonces esa jovencita que puede serán descendiente de españoles era hermosa las piedras son volcánicas son volcánicas entonces de ahí depende el nombre de la cascada que se llama a los tercios porque éste está formada como tercios de leña como rimeritos así de leña entonces por eso se llama cascada los tercios no se la sabe no se la sabe no tienes poder aquí lupita no se sabe la leyenda ya le voy contando más o menos a lo largo vaya pasando este vídeo los snacks los tercios bueno que puede encontrar aquí de comer así un poco rapidito miren estas son unas son como salporitas verdad estas son unas cookies en español le diría que son galletas también venden esto es miel de acá de una marca de 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 suchitoto el sochu miel de abeja como se llama usted cuál es el nombre suyo y usted sabe bien la leyenda de acá pero no vive usted no es su chito como usted su chito lo tenemos lo tenemos es su chito su tienda usted y sus padres sus abuelos no le ha contado ley leyenda no va a saber la historia de la cascada los cuantos años le calculo usted que tiene esta y fíjate que el problema es lo que estaba diciendo y hoy explicando que nosotros los padres no le explicamos a nuestros hijos que van naciendo toda nuestra tradición y por eso ella ya la perdió aquí y aunque está trabajando y por eso si no se la cuentan cómo la va a saber y aquella hermosa jovencita que creen hubo un habitante de acá de esta zona que era o digamos descendiente de indios de la zona que se enamoró de la hipótesis y entonces el papá cuando vio a el indígena dijo no 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 miguel con mi hija no no te fijes y el hombre se enamoró perdidamente de aquella muchacha la muchacha también se enamoró desde el lindito no no la sabe ni ella y ustedes de cada de su chistoto amigas y usted lo más que tenga son 36 yo tengo 53 años que guapa tengo yo unos 58 donde está una cámara cuando se necesita lógicamente que el lindito no estaba decidido a no conquistar a esa jovencita estoy contando más o menos la leyenda de aquí de la cascada de los tercios así que ustedes pueden buscar más información porque la verdad no me la sepo muy bien que digamos eso no me lo esperaba más que estilo leyenda es un chambre que ya les estoy haciendo yo de lo que supuestamente pasó hace cientos de años atrás mientras tanto estamos descendiendo aquí para poder ver con toda la panorámica posible la cascada los tercios y de ella hemos salido que no tenemos y porque sé que es una pregunta que no es de una dama pero porque sé que no porque es que su pelo es natural que hermoso todos tenemos la que somos bueno muchas gracias y escriba el blog de radio variedades busque el blog de radio variedades al entrar ustedes a este lugar lo primerito es esta bajadita como podríamos decir es como como se le llama a esto cuando uno va a una cuesta que vamos descendiendo pero una veredita podríamos decir y mira eso no estaba que es lo que hay que será eso no estaba cuando vinimos será como un mirador desde este punto se puede ver el de aquí el lago no y miraba es que eso no lo hemos contado hay cosas hay cosas que pasan hace justamente cuánto como hace un poco aquí mismo en este lugar donde te estás en este colompe en este colompe ahora ha sido colompeate hoy no me queda será que me puedes dar rama dios mío no mira el lago tiene unas características hoy si te fijas bueno de acá no sé si las cámaras lo logran captar es una como lana amarilla es algo amarillo ahí será suciedad que será será sucio hoy y aquí sigue una cascada también las embarcaciones lo que pasó verdad que tuvieron que hacer es el lago artificial y decía que no sé qué pero le digo yo pero ahora está sirviendo hoy es un lugar turístico y la gente bueno si me dice pero en ese momento todos los cambios y ahí es lo que comparamos los cambios que está haciendo el accidente hoy que todos los cambios traen unas situaciones difíciles pero que al final como los distritos que estamos viendo como los municipios bueno nos hemos topado con dos personas acá en cuscatlán que no saben que cuscatlán es cuscatlán sur cuscatlán centro o sólo hay dos cuscatlanes no sabemos nosotros no averiguamos tampoco eso pero si yo me averiguo de oriente no hay más adelante otro mirador donde se ve mejor el lago sí me están persiguiendo me siguen me siguen las ganas de darte unos besos precios amigos hay alguna señora ya río arriba que está lavando porque es que el agua se ve como que viene jabonosa existe que le he copiado al tío frank pero quédense no se vayan sigan viendo este vídeo que estamos haciendo desde la cascada a los tercios acá en su chito todo departamento de cuscatlán hemos caminado justamente río arriba la verdad que aquí si me pregunta dónde está el norte dónde está el sur donde está el oriente y el poniente estoy totalmente desubicado pero lo que sí sé es que hacia el sentido contrario hacia esta parte es de dónde viene este esto que es un río y la cascada está abajo 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 digámosle así abajo lo interesante de su chito todo es el asentamiento y la importancia que tuvo durante la época de la colonia cuando los conquistadores se habla que pedro de alvarado y otros tantos más llegaron a esta zona con el objetivo de conquistar este territorio si es que lo que pasa es que el territorio que lo que hoy conocemos como el salvador en aquella época cuscatlán que ya cuscatlán es como lo pronunciamos y justamente estamos en el departamento de cuscatlán cuscatlán pues como se pronunciaba en agua en la lengua originaria de otra manera por supuesto el fonema y entonces aquí había mucha resistencia nuestros digamos abuelitos nuestros ancestros no querían ceder por supuesto como es posible que gente que venía del otro lado del mundo solamente mire que harían caer aquí de gorrones que se llevaron todo que por eso no tenemos oro no tenemos pero hoy que le vamos a hacer le reitero que estamos caminando en la roca que se encuentran justamente en la parte alta de la cascada y hoy hemos llegado en buen momento porque hay agua este río hoy si tiene agua en la época de verano este río pues corre pero poquito bueno en algunos veranos incluso se seca esto da vértigo como les digo nosotros estamos en la parte alta desde donde comienza la caída de esta cascada en la parte baja hola vamos a ver si logramos ver allá al amigo hola hola como estamos producción está buscando a través de google la leyenda de la cascada a los tercios no se despeguen sigan con nosotros porque voy a tratar de seguirles contando más o menos el chambre de la leyenda de la cascada de los tercios es que a manera de chambre lo estoy haciendo marvin porque no me acuerdo muy bien cómo es la cascada la leyenda la leyenda de la cascada como 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 un señor terrateniente aja que bueno la cosa es que tenía una doncella y se enamoró de un pobre o el pobre se enamoró de ella y luego de un indio de la localidad ajala se enamoró el indio de ella pero ella también creo yo fíjate ahí es donde yo le estoy metiendo el chambre porque como como fardo de tela a lo que no les he dicho eso pero a mí ya lo pico ya me estás amigos ya les vamos a contar cuál es el no la una a google a las bajas bueno la google o en la cuenta la peculiar pared de la cascada formada por rocas hexagonales hexagonales de piedra fina según los lugareños tiene su origen en una maldición el municipio de xuchitoto en el departamento de cucatlán bueno aquí sería distrito distrito xuchitoto en cucatlán no sé si norte no sé si cucatlán sur o no sé si hay cucatlán sur coloquen en los comentarios cucatlán centro se ha convertido en un referente turístico ya que es un lugar con una amplia oferta turística para los que estamos aquí mira la poza que se ha hecho y la vez pasada como encerrada que la vez pasada no teníamos esa gran poza estamos en los tercios cascada los tercios está ubicado en el municipio de xuchitoto a la para enfrente tenemos al lago xuchitoto en este momento nos encontramos en este hermoso lugar de verdad que es maravilloso si puede venir vengan se llama cascada los tercios en xuchitoto ahí pueden bañar ahí en la gran poza bueno entonces cuando llueve que es el caso de hoy que estamos en invierno se puede apreciar totalmente la caída de agua ya que el resto del año permanece seca es misteriosa esta cascada es única y pues según los propietarios del lugar porque las piedras tienen un una cosa como forma hexagonal cuadradita hacia abajo en la alargada pero cuadrada y me como que si hubieran sido así arregladitas falladitas porque el señor tenía una venta de telas y entonces el señor tenía no es que fuera te digo que se llama el dueño de acá de este lugar se llama buscar sanario no pues si el dueño actual que bajo bajo cara de una familia de la zona pues sí de un indígena que tengo que la indígena los papás no quería que él se casara con ella hicieron imposible el amor estoy traduciendo porque desde allá está llegando el mensaje y luego resulta que hubo una maldición mira una maldición que entonces que si va a convertir en piedra todas las telas que vendía el señor y esas telas son las que hoy están aquí en forma de piedra ya las van a ver a mí me gusta contarles todo a ustedes amigos y con estas son dos veces que va pasando hace muchos muchos años atrás cuando yo todavía era un jovencito me ponía unas tremendas fiestas con varios amigos y que tomábamos bailábamos y bueno andábamos de la seca la meca una vez tipo 4 de la madrugada y todavía nosotros en la rumba y que yo siempre agarraba el vehículo y salía para la casa y en esa ocasión me dice mi mejor amigo quédate en mi casa no te vayas y yo insistí insistí al final mi amigo se cansó de suplicarme él agarra su moto se va para su casa y yo agarro mi carro y me voy para mi casa esa es una y hoy mi esposa me dice bajo tu responsabilidad sabes que hace tres años aquí bajaste si cuando subiste tuviste una situación terrible así que bajo tu responsabilidad que dicen ustedes bajo o no bajo yo te conozco recuerdo que se puede bajar uno por ahí que es como más en inclinado y más recto pero también si uno gira casi 360 grados 180 grados sería porque 360 dar la vuelta completa y no queremos dar la vuelta mucho menos en este lugar el caso es que aquí sí creo que podría descender con más facilidad creo yo porque quiero mostrarles cómo es que están los rollos de tela convertidas ahora en piedra gracias a aquella maldición que le echó el indígena que se enamoró ya acuerdes esto es a tipo de estoy contando esto a tipo de chambre ya porque he escuchado varias versiones de la leyenda que no sé cuál es el guión correcto la leyenda dice que estas piedras están así con esta forma cilíndrica así cortadas tal cual porque eran los rollos de telas señores que se convirtieron en piedras aquí estoy tratando están preguntando si he bajado si aquí se puede bajar por esta parte o allá sinceramente y con el corazón en la mano le digo a la producción gracias por preocuparse la verdad están preocupados por esto que estoy haciendo aquí están empapaditas las telas convertidas en piedra lo importante de esta cascada es que se ve claramente como que si hubo mano de obra calificada como que si hubo intervención humana para cortar justamente simétricas estas barras pero que son puras rocas y y nada que ver es una formación atípica geológica viajar tan lejos hasta aquí hasta la cascada los tercios y no bajar hasta donde está la cascada que ya la estoy viendo y que es el albuestro y muriendo me estoy muriendo de lo noto te lo juro veo la luz pues prácticamente sería como no haber venido a hacer un vídeo a cascada los tercios allá en la parte alta estábamos se acuerdan aquí en esta por esta parte aquí para acá hoy ya tienen en pantalla lo hermoso lo imponente del lugar la belleza la hermosura de cascada a los tercios fíjense que hoy que lo recuerdo ahí en esa pocita baño el finado calleja 503 callejas 503 más de que helada esta helada pero con este calor cae bien lo que me sucedió hace como aproximadamente dos o tres años atrás aquí mismo amigos es que luego aquí estoy en este momento en la parte de abajo ya donde se ve la cascada a nivel y luego cuando subí empecé a sentirme mal tan mal pero tan mal que pues para hacer un episodio de mi vida muy dramático en ese momento entonces es por ello que me han aconsejado que esto que estoy haciendo no lo hiciera pero bueno no sé sé que me siento bien y hoy pues no va a pasar ninguna situación pero sin un dado caso ya este es mi último vídeo suscríbanse delen like y quiero que este canal llegue a cuántos 45 50 millones tipo a alcanzar a luisito comunica ese es mi último deseo continuando con la leyenda cuentan que ahí en esta pocita hay un pescadito que es un camarón un camarón de oro que quien lo ven digamos alguien se pone a buscarlo porque claro si encuentras oro pues claro que lo agarras y te lo llevas y se lo vendes allá a joyería laxmi y resulta que quien lo ve se hace loco además hay algo todavía que falta que no les he contado señores que es de los más macabros pero que ese punto todavía no lo quiero tocar porque ya mi corazón está latiendo bastante fuerte voy a tratar de ver cómo hago para subir así que bueno muchos ahorita como les digo vamos a la mitad del recorrido ya me siento sudadito pero bueno vamos a seguir callejita quiere a agua mayor y está voy con el freno de motor activado desde desde arriba porque aquí la técnica es bueno así como la verdad aquí está despacito pero bien bien con cuidado porque está bastante pronunciada de la cuesta y el tope la gente se está preguntando cómo va a ser para subir de nuevo en un verbo de estaciones en unas 10 pero ahí voy a ir voy a escuchar una 10 paradas unas 10 paradas antes tomen en cuenta amigos que me dijeron señor no baje no descienda un chiste que no lo dejo de pasar aunque me esté muriendo que me pregunto usted no no fue así la pregunta que me dijo ahora bien la pregunta me dijo el bajado de su vida mi amiga me dijo el bajado de su vida yo le digo depende si usted va bajando el bajada si viene subiendo de su vida sebastián no se marmol se mamó se mamó se mamó se mamó ese pillín de dónde viene usted amiga el manguito maduro ahí trajo usted dónde es eso allá tampoco una mujer de pocas palabras que la producción está bien preocupada para ver si quien dice lo logró no lo logró logró ascender y luego o sea descender y luego ascender y bien ahí están todos preocupados y como no seguro curiosamente como que son hexágonos vean los cortes no sé amigos si se notará pero sí que se suda su de su de la gota gorda acá bajando bajando esta escalera natural hecha con piedras que por alguna razón están bien bonitas bien ubicadas porque no querías que hiciera que descendiera y que luego ascendiera aunque no todo está terminado porque la vez pasada fue justamente en este punto donde me encuentro cuando empecé a sentirme totalmente mal y empecé con una sudoración mayor pero hoy estoy sudando mira tú no quisiste hacer la caminata hasta la parte de abajo crees que no estás en condiciones no no estoy en condiciones muy satisfecho porque hemos bajado hemos descendido y hemos visto la cascada a los tercios vamos caminando a un post natural que se ha conformado por aquí es decir un lugar donde te puedes tomar una buena foto me estaba grabando te estaba filmando cuando me encontraba en la parte de abajo una vista impresionante a el lago xuchitlán acá en este lugar de xuchitoto yo veo que a usted gusta mucho la historia te sabes la leyenda la leyenda la leyenda la leyenda de acá de xuchitoto la de chasca no pero pero si tienes razón es de la barra de santiago pero de aquí se llama es como se llamará la leyenda es una leyenda que le venido contando a lo largo del vídeo pero tiene un final que ya pero yo casi que no lo de leyenda le pasaba a chambre porque como un montón si me gusta el chambre no no es en méxico aquí soy chambroso en el salvador entonces no chisme no va que el buen salvadoreño es chambre va cuando va te inventas alguna cosa que supone algo y que no está seguro no estoy abajo que es un chambre vaya ya ves que sí soy chambroso entonces fíjense que dicen que la señorita que sí de verdad según los chambres ya de por esta zona platicando con los lugareños de verdad la muchacha también se enamoró del indígena y resulta que como fue un amor imposible el camaroncito dorado que les digo que aparece es el joven que se convirtió en es que les cayó a todos una maldición pero ahí está también el otro detalle para que haya habido una maldición resulta que hubo tal vez una bruja o sea alguien que habrá tirado esa maldición para esa familia callate pero pero mira amor libre cabal es que seguramente porque el papá quería que la las hipotas digamos a su novio fuera otro español cabal y dicen lo siguiente esto es te va a flipar que no no es chiste esta es la parte más triste el chisme no el chambre de la historia antes contarles que si allá les dije que se pagaba 50 centavos aquí no me llamamos se dan ganas puedes si vamos a descubrir sí por aquí sí como no sigue que esto donde lo que no hay aquí esta es la letrina señores ustedes andan cuidado con necesidad con necesidad ocuparían esta letrina y bueno uno con necesidad señores ya seguimos seguimos aquí en esta bonita locación que andamos haciendo hoy si tenemos un hombre que se sabe bien en la leyenda como es la leyenda leyenda de la cascada por la formación que tiene le dicen los tercios pero igual tiene la leyenda que según la formación que tiene que era un almacén donde hacían la tela de ropa el indio fue que le pudo la maldición el muchacho que estaba enamorado se va a poner una maldición en toda tu riqueza y tu almacén de tela hasta voy a convertir en rollos de piedra entonces él le puso la maldición y todos sus rollos de tela se los cometió en rollos de piedra y luego se le fue abajo toda la estructura que tenía y hay una mujer que anda ambulante por el río las ánimas entonces esa mujer se le aparece de diferentes formas aún más que todo esa es la que sale en el río aparece en el río y a cualquier hora a las 11 y 40 de la noche y se cuenta entonces que ya les digo que el muchacho era esa hora un se ha convertido en un camarón dorado o pescadito y no me acuerdo si me dijeron camarón pero creo que más que todo el camarón dorado quien lo vea o sea pescadito dorado pues no sé quién lo vea se vuelve loco y la señorita que también quedó con el deseo de ser novia de tener algo que ver con este indio resulta que se convirtió en una mujer que su muere como tal sino que se transforma como en una especie de de fantasma que la ven en todo su chitoto en horas de las noches anda asustando en todas estas comunidades pues no sé esa es la leyenda así que para más detalles búsquenla porque yo es más chambre que leyenda despidiéndonos ya desde aquí desde cascada de los tercios de verdad que necesitaba pero que interesante ojalá que la gente nos haya visto hasta el final pidele que se suscriban al bien de vivir en nuestro canal también tele me gusta este vídeo todo que la campanita para que youtube le avise cuando estemos subiendo otro vídeo y por supuesto comparta este vídeo con todos sus parientes con todos sus amigos para que conozcas más del salvador